¡Hola! Soy Diana, Dispositivo de Inteligencia Artificial Nacional. Este es el Sistema Operativo MASTIC 4.0 del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. ¿Qué hay, Diana? Hola, Simón. ¿En dónde te encuentras hoy? Yo estoy desde Santa Marta. Luego de que me pusieras en contacto con Jorge, bueno, pues yo decidí investigar un poco más. Me gusta lo que él hace y estoy muy interesado en ser un embajador TIC. Sabía que era la persona indicada para ayudarte. Jorge es un hombre muy TIC y hace parte del grupo de embajadores regionales que van por toda Colombia promoviendo el uso seguro y responsable de los entornos digitales. Pues la verdad es que estuve investigando un poco y lo que hacen los embajadores TIC requiere muchísima responsabilidad y compromiso. Y si te soy sincero, yo también quiero hacer parte de esas charlas lúdicas. Simón, debes prepararte muy bien para enseñar a las niñas, niños y sus familias. Es una responsabilidad muy grande. ¿Me estás prestando atención, Simón? No, disculpa, disculpa, Diana. Lo que pasa es que estaba viendo aquí un chisme buenísimo de la mejor amiga de un primo. Ah, espérame, se lo voy a pasar por WhatsApp a Andrés. Hmm, Simón, tienes que aprender mucho sobre la convivencia digital. Cuando te encuentres con Jorge, él te va a explicar sobre esto y muchas otras cosas. Ajá, bueno, sí, sí. Definitivamente donde hubo fuego, cenizas quedan. Mejor te dejo solo para que sigas con tu conversación. Mientras tanto, nos vamos para Barranquilla, que fue escogida como sede de la Asamblea Anual del BID y en donde la ministra de las TIC fue designada como gerente. Esta asamblea se realiza en una ciudad que encarna la transformación de lo que es el desarrollo en el siglo XXI. Hoy nos reúne lo que es conectividad y quería de alguna manera compartir con ustedes lo que significa eso para nosotros y a partir de ahí tener una conversación con la ministra para lo que significa en Colombia. Logramos trabajar para la modernización del sector justicia en todo lo que tiene que ver con la transformación digital. Una línea de crédito por más de 500 millones de dólares. Adicionalmente a eso, se trabajó para seguir conectando a Colombia y vamos a llegar al 70% de los colombianos conectados con un proyecto, con el IDB Investment. Hemos logrado cerrar la brecha. Pasamos una ley de modernización del sector TIC que nos permitió fortalecer el sector, una reorganización. La Barranquilla quiere convertirle al mundo y demostrarle que una ciudad como la nuestra, en un país como el nuestro, puede competir para atraer inversión. Todo un éxito. Tuvimos adicionalmente muchos conectados. Podemos hablar de casi 40.000 visitas. Tuvimos en vivo más de 5.600 personas en cada una de las conferencias. Y cómo el Banco Interamericano de Desarrollo, gracias a eso que ha traído Barranquilla, esa transformación, creyó en esta ciudad y nos ha dejado un crédito de 250 millones de dólares. Y que esta sea la oportunidad para que más personas vean lo grande que es Colombia y que Colombia siempre mira con optimismo hacia el futuro. En Alunagua, nuestra especialidad son las argollas de compromiso. Trabajamos también anillos de matrimonio. También trabajamos filigrana, que es nuestra técnica representativa. Y también la personalización de joyería. Nuestra comercialización en redes sociales ha sido bastante gratificante y muy exitosa. Nos hemos dado a conocer a nivel nacional e internacional. Ahora, gracias a redes y a tecnología de información, nosotros podemos llegar a nuestros clientes con solo dar un clic. Me he visto beneficiada por el Ministerio de las TIC, gracias a la convocatoria de Talento Digital. Quiero dar un agradecimiento muy especial a mi madre, que fue quien me inscribió en esta convocatoria. Y gracias a ella, fui beneficiaria de un técnico para la Ingeniería de Sistemas. Salunagua es una empresa que ayuda a reactivar la economía del país por medio de las tecnologías, como son las redes sociales, el comercio electrónico, que me parece algo fundamental porque nos ayuda a expandir lo que hacemos, nuestros productos, podemos llegar a todo el mundo. Gracias a ellos se benefician personas de escasos recursos, en donde pueden aprender lo que son las tecnologías de la información. Esto significa estar a la vanguardia. Podemos estar al día en estos temas que son fundamentales. Hoy, en Un Minuto para ti, traemos la historia de Elementos D, la miniserie documental ganadora de las convocatorias audiovisuales 2020. Gabriel, su director, nos cuenta desde Antioquia cómo fue posible grabarla en medio de la pandemia. En nuestro proyecto de visual se llama Elemento D, en él hacemos como una analogía entre lo que sería un elemento químico de la naturaleza y el deporte y cómo el deporte se comporta como tal. Tenemos una serie de expertos muy interesantes que hacen que todo el proyecto tenga un círculo muy bacano y se cuente de una forma muy chévere. Porque trabajaron en el proyecto 52 personas, más o menos, lo cual creo que es muy importante, porque para muchos de nosotros este proyecto fue el único proyecto que tuvimos en el año. Y lo que tenemos que hacer es estar pendientes y llevar nuestras ideas. Cualquier historia es susceptible de ser vendida siempre y cuando se organice bien y se cuente de una buena forma. Así como Gabriel, tú también te puedes beneficiar. En el gobierno del presidente Iván Duque reactivamos el sector audiovisual con una inversión de 24 mil millones de pesos a través de las convocatorias audiovisuales del 2021 para la producción de contenidos en todo el país. Participa. ¿Qué es cibercondría? Es cuando una persona consulta información médica de forma obsesiva en Internet buscando comprobar que los síntomas que tiene o cree tener se deben a una enfermedad grave. Es cuando una persona siente un miedo irracional a no tener el celular cerca, le produce estados de ansiedad y puede llegar a sentir depresión. Es cuando una persona siente miedo o rechazo hacia nuevas tecnologías o al uso de dispositivos complejos, especialmente los computadores. Uno, dos o tres. ¿Cuál será la respuesta esta vez? ¡Jorge! Hola, Simón. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Qué bueno encontrarlo. Le presento a una amiga, Diana. Hola, Diana. ¿Cómo estás? Hola, Jorge. Me encanta que estés con nosotros para que le expliques a Simón algunas cositas sobre la sana convivencia digital. No, pues, ¿sabes qué es lo que pasa? Es que Diana está molesta porque ahora me entretuve. Me encontré con un chisme buenísimo del primo de una amiga por WhatsApp. De hecho, está muy bueno. Si quiere, venga, le muestro. No, pero no. Si tú vienes a saber qué es ser embajador TIC, yo creo que es una de las primeras cosas que debes dejar de hacer. ¿Ok? Fotos o videos o el comentario, publicarlo en redes sociales no está bien. Hace parte de la privacidad de las personas y no deben estar en estos entornos. Así es, Jorge. Eso hace parte de las malas prácticas en las redes sociales que las personas deben evitar y que los embajadores TIC enseñan en sus charlas lúdicas. Bueno, entonces yo vengo a que me enseñe cómo ser un buen embajador TIC. ¿Le parece? Me parece. A eso viniste. Vamos. Es muy importante que seas consecuente con tus actos de responsabilidad también y de usos de espacios compartidos. Tú estás dando un discurso en el cual se promueven un sentido crítico y que utilicemos las redes sociales o los espacios virtuales como esos otros entornos que no son el de la realidad. El trabajo de los embajadores regionales hace parte de la estrategia En TIC Confío Más que promueve el uso seguro y responsable de las TIC y para el 2021 tiene una inversión de 7.254 millones de pesos. Y también escuché que ampliaron la oferta para este año a toda la población. Históricamente rompimos un récord el año pasado que fue de un millón de personas impactadas. Para este año En TIC Confío Más quiere tener a un millón ochocientas personas en estos espacios compartidos. Eso digamos que es una labor dura porque tenemos varios escenarios. Uno es el de la población de 6 a 11 años que va a cubrir digamos una parte de ellos y también viene la de 6 a 18 y la de 12 a 18 que es como el fuerte que ha tenido En TIC Confío Más. ¿Y cómo han sido esos espacios de interacción con las personas? Ha sido lindísimo porque cada vez digamos que el movimiento En TIC Confío Más empieza a volverse un discurso nacional que para todos va a ser muy bien. Yo quiero hacer parte de esas charlas lúdicas. ¿Me invitan? ¿Me enseñan? Viniste a eso, vamos a ver cómo se da una charla lúdica. Tenemos hoy un colegio de Gaira, entonces podemos verlo. Simón, con tal que no te pongas a mirar el celular mientras estás en eso En serio aprendí la lección créeme que no vuelve a pasar y para eso estoy con Jorge para aprender. Mientras se preparan para su charla lúdica les presentaré una gran noticia en materia de conectividad que va a beneficiar a las personas que más lo necesitan y en los lugares más apartados del país. Esto que está pasando es la revolución de la conectividad y la educación que nos va a transformar a todos. Antes teníamos que gastar 3.000 pesos para poder hacer una tarea ahora no, ahora vamos a tener ese internet estable por 11 años. Primo, le tengo una buena noticia nos pusieron internet en el colegio y usted como vecino puede ser beneficiado que coge internet ahí. que vaina buena mi hermanito. 11 años gratis para conectar a todas las familias eso es gracias al gobierno que quiere conectar a todo el país y llevar más equidad. Bueno primo, lo dejo soy embajador Tee y le voy a contar a la gente que hay internet gratis. Como ven no solamente los estudiantes se van a estar beneficiando de este internet sino los vecinos. ¿Qué estará pasando aquí que hay mucha gente? Averiguemos. Las tecnologías de la información y las comunicaciones se traducen en una sola frase calidad de vida. Y por lo tanto con estos centros educativos que van a ser 15.000 en todo el territorio nacional le vamos a mejorar la calidad de vida a los estudiantes de la Colombia profunda de nuestro país. Nuestros niños van a tener las herramientas la tecnología y la conectividad para que puedan seguir soñando. Vamos a beneficiar a más de 1.3 millones de niños con este programa pero sobre todo vamos a poder dar la alegría que todos nuestros niños van a poder estar conectados con el mundo. ¿Qué es cibercondría? Las personas que padecen cibercondría creen por ejemplo que un dolor de cabeza o un dolor de estómago son la causa de una enfermedad grave que han encontrado en internet. Su bosqueda está basada en una percepción errónea y con síntomas que muchas veces no tienen. Evita caer en esta práctica porque puedes afectar seriamente tu salud. Buenos días, mami, ¿cómo me dice? ¿Habo? 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 Mami, ¿qué vas a hacer el día de hoy? Voy a ir a casa para que vayas a estudiar. Hola, profe, buenos días. Espero que se encuentre muy bien. Buenos días, Valentina. ¿Cómo estás? Hoy vamos a hacer un repaso. ¿Listo? Entonces vas a ir allá en tu computador al módulo de los contenidos educativos de computadores para educar y vas a buscar el de lenguaje. Gracias a que estos equipos traen ya programas pregrabados offline que permiten a los niños realizar un repaso en todas las áreas, lenguaje, matemáticas, inglés, tecnología. Me metí con mi mamá en este mundo y miramos paulas, un mito, leyendas, y nos metimos en una y había guías. Empezamos a leer y todo fue muy chévere porque se trataba de así, de los animalitos. La computadora es esencial en estos momentos de pandemia porque es en lo que estamos ahora trabajando. Cuéntame, Valentina, ¿cuál fue la problemática que dio inicio a este mito? Antes que llegaran estos equipos a mí me tocaba hacer las tareas y esperar que mis hermanos hicieran tres, cuatro guías para poder enviar mis tareas. Ahora, gracias a este computador, a la hora que termine a la hora puede enviar tareas. Lo más llamativo e interesante es que nos presentan unas propuestas interactivas las cuales son de mayor agrado para los niños y les permiten interactuar con los equipos. Yo desde Guaman me conecto con la tecnología. Esta ciudad se tiene que convertir en la ciudad moderna de alternancia. Alcalde, yo la voy a ayudar con más computadores, con más internet y con eso le vamos a demostrar a todo el país por qué Barranquilla es moderno. La gran noticia es que nosotros en octubre vamos a hacer esa feria internacional donde vamos a traer personas internacionales que conozcan los productos que fuimos capaces de hacer. Somos muchos los que tenemos ideas grandes, pero esas ideas hay que materializarlas en proyectos viables a nivel internacional. Todos los niños de la isla van a tener su computador. Ya lo hicimos en Providencia. Todas las personas de San Andrés, profesoras de San Andrés y nuestros niños de San Andrés van a tener su computador. Estamos poniendo más de 77 antenas en todo el departamento. Estamos trabajando para ver a nuestros niños conectados, como también la conexión de 206 escuelas por 11 años. Hemos puesto 16 zonas digitales a lo largo y ancho de este departamento. Y que por fin he cumplido mi sueño de tener una cámara en la mano, pero ahora de cumplir una meta me quedan muchas más. Yo ya estoy listo aquí para ser su asistente y aprender a hacer todo lo que tiene que hacer un embajador TIC. pero una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Así que manos a la obra. Listo, Simón, ya estamos conectándonos con el colegio Camilo Torres de Gaira. Eso me parece muy TIC. Y con mi sistema operativo les voy a facilitar la conexión. Bueno, hablemos de cuidarte y cuidar a los demás. Como lo veníamos hablando del sexting, pues digamos que este tipo de prácticas y en el momento que ya se vuelve un tema que no es de uno con otro sino que pueden involucrarse muchas más personas empieza a ser vulnerable. Oiga, esta gente está muy bien preparada. Ciber acoso, sexting, grooming, hay un montón de peligros en la red. Yo no sabía nada de esto. Puede tener sus riesgos, pero después de esta charla espero que tengan herramientas como para mitigarlas, como también saber cómo sobrellevarnos. Oiga, Jorge, mis respetos, ser embajador ticket definitivamente es toda una responsabilidad. Entre más colombianos estemos enterados de esto, pues más protegidos vamos a estar. Es cierto, Simón, la idea es que nos empoderemos de ese contenido, que sepamos esos usos fantásticos que puede tener internet, pero que también tengamos esas herramientas en caso de que lleguemos a presentar algún riesgo en entornos. En ti, confío más, cuenta con diferentes canales digitales que se actualizan semanalmente para que las personas estén bien informadas sobre los peligros y buenas prácticas en la red. Y a propósito de eso, Jorge, ¿dónde la gente puede solicitar las charlas lúdicas? Bueno, pueden ingresar a la página www.enticonfío.gov.co. Pueden ser instituciones educativas, privadas, cualquier organización. Recordemos que es una charla gratuita. Allí, ya el equipo base se pone en contacto o cualquiera de los 32 embajadores para tener este espacio. Bueno, Jorge, ¿crees que Simón puede ser un buen embajador TIC? Dinos la verdad. Bueno, yo creo que cumple con las características y puede ser un muy buen embajador TIC. Oiga, Jorge, pues gracias de verdad por ese voto de confianza, pero sinceramente yo creo que me toca prepararme un poquito más, cambiar esos hábitos que yo tengo de pronto en la red y dejar de compartir tantas cosas, pero sin embargo, mil gracias a usted, qué chévere, le aprendí muchísimo y qué bueno haber compartido con ustedes más TIC 4.0. A ti, Simón, gracias por la visita, por venir a Santa Marta y ver qué hacemos los embajadores TIC. Fue un gusto estar de nuevo contigo. Nos seguiremos viendo cuando necesites conectarte a las charlas virtuales. Ahora, quiero contarles sobre otra iniciativa para los más pequeños y sus profesores que busque capacitarlos en programación y así motivarlos a estudiar las carreras que necesita el futuro. Estamos impulsando las habilidades digitales desde las aulas de clase. En el Ministerio TIC en la alianza con el British Council y el Ministerio de Educación, abrimos una nueva convocatoria de programación para niños y niñas para formar a 8,500 docentes en pensamiento lógico, computacional y creativo. Colombia nos inspira. sus jóvenes y educadores su ambición y la visión que tienen para su futuro para hacer que el aprendizaje sea atractivo, agradable y valioso para los jóvenes. El curso de Coding for Kids es excelente. Es una programación muy sencilla porque es una programación en bloques. Los niños se la van a gozar, la van a disfrutar y la programación no es solamente para ingenieros, la programación es para todas las personas. Nos enorgullece poder favorecer el acceso a herramientas y metodologías novedosas que promuevan más y mejores aprendizajes en los estudiantes colombianos. Los invito a que a partir de hoy hasta el 13 de abril se inscriban en nuestra página web y nos ayuden a multiplicar esta convocatoria con los colegas. Van a quedar muy felices con ganas de seguir escudriñando y aprendiendo ¿para qué? Para ustedes mismos ¿y para quién más? Pues para nuestros niños en el colegio. Ánimo, queridos compañeros profesores, manos a la obra. Cinco tips para fortalecer la convivencia digital. Escribe de manera correcta, revisa la ortografía, evita las abreviaciones y el uso innecesario de mayúsculas. No olvides los buenos modales como saludar, despedirte, dar las gracias o pedir el favor. Controla tus emociones. Ante situaciones molestas o incómodas, evita reaccionar inmediatamente. Toma el tiempo necesario para pensar y responder de manera acertada para no herir los sentimientos de otras personas. Respeta la privacidad, evita publicar y compartir información, fotos o videos de tus amigos sin que ellos lo autoricen. De la misma manera, debes pedirles que te consulten antes de publicar información tuya. Entiende la situación. Aunque una persona aparezca conectada, no significa que esté totalmente disponible para chatear. Conversa solo cuando la persona pueda y no la presiones si no puede atenderte. Usa adecuadamente los recursos. Al escribir, puedes usar distintos recursos como emoticones, signos de puntuación, exclamación o interrogación, entre otros, para dar la entonación que quieres transmitir con tu mensaje. Encuentra más recomendaciones en www.entiquaconfío.gov.com. Nuestro proyecto se llama Visión Son, que significa visión sonido. Está compuesto por la microbit, una batería y un sensor ultrasonico para que la persona que tenga la discapacidad visual pueda saber cuando un objeto está próximo o está muy lejos. Con este tipo de proyectos logramos que nuestros estudiantes a través de la lúdica implementada por Coding for Kids solucionen problemas de su vida cotidiana y también proyecten su futuro. Quizás tengamos más adelante programadores en Colombia surgidos a partir de este programa. Investigamos varios métodos para medir las distancias y encontramos que podíamos implementar a la microbit un sensor ultrasonico que funciona de la misma manera que los murciélagos se orientan espacialmente en las cuevas y lugares con poca luz. Muy buenas tardes, apreciados estudiantes. ¿Cómo han pasado? ¿Cómo están? Buenas tardes. El colegio fue beneficiado con más de 100 microbit que lograron utilizar los estudiantes y pues la experiencia ha sido muy satisfactoria. Quiero motivarlos a todos para iniciar en el mundo de la programación. No hay una edad específica, no importa la edad, pero todas las personas lo podemos hacer. Invito a todos los profes de Colombia a que se vinculen a este maravilloso proyecto de programación para niños y niñas. Es espectacular, lo podemos trabajar con niños desde primaria. Es ponerle el amor, el empuje y ese entusiasmo para realizarlo. nosotros los jóvenes reactivamos con programación para niños y niñas. Con todas las cosas que estamos presentando programa a programa son muchísimas las oportunidades que tenemos para que todos las puedan aprovechar. Así es, Simón. Este es un ministerio muy social que está trabajando sin descanso para que los colombianos de todas las edades y de todas las regiones tengan alternativas de superación para ellos y sus familias. Ya lo saben, pendientes de los programas, las convocatorias y las zonas digitales para que las puedan aprovechar. También recuerden nuestro correo audiovisuales arroba mintic.go.co o escríbanos por nuestras redes sociales con el hashtag MASTIC4.0. Bueno, Diana, y para el próximo programa ¿qué tenemos para nuestros seguidores para que nos ayuden con sus votos? ¿Cuál es tu tema? A propósito del lanzamiento del programa de formación para niños y niñas, Simón, me gustaría que aprendieras con uno de los profesores sobre esa tecnología del microbit que va a beneficiar a niñas y niños de todo el país. ¿Y a ti qué te gustaría? Bueno, pues la verdad yo he estado averiguando un poco sobre la radio comunitaria y me parece un medio de comunicación muy potente en las regiones. Así que quiero ir a visitar una y saber si soy bueno en esto. Así es, Simón. Muy pronto en nuestras redes sociales estarán las piezas para que ustedes puedan votar. Ya lo saben, corazoncito por Diana o chulito o retuit por Simón. Así nos ayuden a decidir cuál va a ser nuestra próxima aventura. Nos vemos pronto en MASTIC4. MASTIC4.0 MASTIC4.0 Gracias.